La lola, me eché de la cara, me metí la lola Aunque se enloque hacia la lola ¡Sí, ya voy ya! La lola, me metí la lola Y si afuera ya me cerda La lola, aunque se enloque hacia la lola Aunque se enloque hacia la lola Quien metí la lola Falsa, 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 como vecino de espera Tú tienes en la madera de tu vista, dentro de tu miedo la vida Falsa, 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 como vecino de espera En la madera de tu vista, dentro de tu miedo la vida Tú me has convencido que nunca me has querido Tú me has convencido que nada puede estar En la madera de tu vida, dentro de tu vista, dentro de tu vida Falsa, 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 como vecino de espera Tú tienes en la madera de tu vida Falsa, 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 como vecino de espera Tú tienes en la madera de tu vista, dentro de tu vida Levala, llevala, llévala Eres Falsa, mi amor Me sueño a 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 ver ¡Vamos! ¡Vamos!